Número 2 Gracias. 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 Entonces hacemos la suma, 155.6, más los puntos que le van a dar de 80 a 32, que vendrían siendo, 42, 42, 42, 197.6. Vamos a grabarla, se graba y nos venimos, y como podemos ver aquí, no sé si ya aparezca, no va, ok, mira, venís mal para que lo revises, aquí ya no hay récord de nosotros, aquí nos dice que fueron de SPL 155.6, tocaste una frecuencia pico de 38, te te dieron 42 puntos, por lo cual te da una calificación de 197.6 en sumatoria. ¿Es récord internacional? Ocuparía compararlo con los demás ahorita, pero te digo, ahorita así es como vamos, conforme vayan pasando, es la misma dinámica. Ok, alguien más, Beto. Ok, alguien más, Beto. Ok, alguien más, Beto. Gracias.